Hola, espero que estén muy bien. Hoy día nos encontramos de nuevo, acá en la preparación cultural de la reina, para hacer nuestra siguiente cápsula, que también es con balón, pero ahora en vez de hacerlo de ti, lo vamos a hacer en una silla, para que tenga una silla a mano, ¿ok? Entonces, vamos a estirar, a sentarnos, ahí, ¿cierto? Primero vamos a hacer un pequeño pataleo, ¿ya? Un pedacito suave, luego vamos a hacer un poquitito de movimiento de tobillos y muñecas, para actirar nuestras articulaciones, ¿cierto? Abrazo. Ahora, hacia adentro. Como les decía, pueden hacer el dedico, pero aquí está como en un cojín pequeño, no hay problema, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a estirar también. En esa posición, estiro. Estiro mis hombros, las puntas que se deben estar hacia arriba para levantar la parte posterior de la pierna, y los brazos bien extendidos, manteniendo el abdomen adentro, y mantengo ahí. Estiro mis hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a trabajar, vamos a poner el balón en las dos rodillas, ¿cierto? Los pies apoyados, y vamos a apretar el balón. Vamos a trabajar los músculos internos de los muslos, ¿ya? Que son los adictores, que son los que juntan, las que aprietan, ¿ok? Entonces, el balón en la rodilla, y cada vez que aprieto, voy a hundir el balón también, y puedo también apretar los músculos, o sea, los músculos, todos los brazos, ¿ok? Entonces, aprieto y hundo. Uno, un, dos, dos, tres, aprieto, aprieto. Cuatro, aprieto. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, un, dos, aprieto, diez. Muy bien. Estamos fortaleciendo toda nuestra musculatura de la gloria interna, también si trabajamos, apretamos mucho también, y lo vamos a nuestra ojo. Si ustedes aprietan, no vamos bien, ¿ok? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a cuidar. Cinco tiempos, lo vamos a hacer dos veces, ¿ok? Entonces, aprieto, un, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, eso. Otra vez. Aprieto. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco. ¿ok? Bien, eso. Excelente. Pueden repetir eso varias veces porque sirve mucho para para el control del cinturón. Para el control del cinturón, para trabajar nuestra musculatura del piso pélvico, ¿ok? Se le va a todo, se doblan un pie. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. extiendo los brazos y voy a bajar los brazos, extiendo piernas. Uno, bien extendido los brazos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Cuenta. Excelente. Ahora, con el balón voy a subir la rodilla y solamente la rodilla derecha subo y trato de pasar hacia abajo de la rodilla. Si no alcanzan, llegan a la rodilla. Ojalá puedan pasar hacia abajo y levantar bien la rodilla. Uno, apoyo el talón solamente. Dos, apoyo el talón. Tres, cuatro, cinco, seis. Bien, extendido los brazos. Siete, ocho, nueve, diez. Solta. Cambiamos de pierna. Ok, ponemos el talón. Y uno, extendido los brazos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Soltamos, soltamos, soltamos. Puedo un poquito de agua. Ya. Ahora, vamos a poner el balón en las zapatillas por diez. Tres, extiendo y voy a apretar con mis manos al lado. Pulgar hacia abajo, aprieto, aprieto el balón. Nuestro alentor y gruto. Punto. Todo bien. Entonces, pulgar hacia abajo, aprieto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, apretado. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Excelente. Ahora, siento con las manos arriba, extiendo piernas y un ejercicio de coordinación. Bajo brazos, separo pies. Y cuando bajo, aprieto el balón. ¿Ok? Y uno, aprieto. Dos, aprieto. Tres, y cuatro, cinco. Bien extendido las rodillas. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Solta. Ahora, vamos a pasar la peluquita por debajo de la rodilla. Los brazos al lado y solamente vamos a hacer la derecha. En la otra cápsula lo hicimos de pie y lo vamos a hacer sentados. ¿Ok? Uno, bien arriba de la rodilla. Dos, cambio arriba y cambio abajo. Tres, cambio arriba, cambio abajo. Cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora, con la otra pierna. Entonces, subo. Uno, bien afectado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Excelente. De nuevo vamos a poner la peluquita en la zapatilla. ¿Ya? Y vamos a extender. No, ahí. Las manos arriba. Por suerte la cabeza. El balón siempre lo vamos a tener apretado con los dos pies. ¿Ok? Entonces, extiendo piernas adelante y abro brazos. Cuando abro brazos, aprieto. Siento correctura necesidad como la que te abro los patrices. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entrando el balón, nueve, diez. Muy bien. Bien. Súper bien. Sulta. Ahora, vamos a extender la pierna derecha. Ustedes suben la derecha y la otra, en el otro brazo y llevamos la pelota. ¿Ok? O el cojín. Repetente. Y voy a tocar. Se puede tocar la pierna bien bien. Si no, la rodilla, no la casa. Lo importante es hacer el ejercicio o el movimiento. Muy bien. Uno, simple en cada rodilla. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Soltamos. La otra pierna. La otra pierna. Bien extendida. Bien extendida. Cambiamos el balón a la otra mano. Y elevamos. Uno, dos, tres, el brazo extendido. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres. Muy bien. Soltamos. Separamos los pies. Bien sentados atrás. Y vamos arriba y vuelvo. Uno, dos, el abdomen adentro, el bruto es apretado en la cocina. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, ocho, nueve, diez. Muy bien. Soltamos. Excelente. Vamos a hacer de nuevo este que es, trabajamos los pectorales y nuestros brazos. ¿Ok? Vamos a sentarnos bien sentaditas, la espalda bien derecha. Apoyamos el pilín. Cuanto aprieto, cuyo el abdomen y aprieto glúteos. ¿Ok? Entonces, aprieto, uno, dos, aprieto glúteos, tres, cuatro, cinco, seis, aprieto, siete, ocho, nueve, diez. Tres. Muy bien. ¿Ya? Lo mismo, pero ahora con las rodillas juntas. ¿Ok? Ya deben estar con la espalda bien derecha. Entonces, apoyamos, aprieto y, moviendo el abdomen y aprieto glúteos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sin bajar los codos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a poner, apretando el balón con los dos pies, ¿ya? Vamos a hacer, flectar y estirar, pero apretando el balón. Entonces, uno, aprieto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Excelente. Ahora, los brazos a los lados y vamos a pasar uno y uno, ¿ya? Debajo de las rodillas. Y uno, lo he infectado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora, vamos a hacerlo con lo mismo, pero con la pierna extendida, ¿ya? Vamos a hacer primero la pierna derecha, la pierna, ¿qué? Extendida la pierna, ¿ya? Y uno y vamos arriba. Dos, tres, cuatro, cinco. Si no pueden pasar la rodilla, tocan y cambian, ¿ok? Así y eso, ¿sí? Entonces, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, súper bien. Sontan. La otra pierna. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Súper. Excelente. Vamos a poner la pierna lista derecha. Ah, pero es verdad que si tienen cojín no les va a servir mucho. Los que tienen palo pueden hacerse un pequeño masaje. Fíjense, los pies bien separados y vamos a girar como a mirar ahí y después al otro lado. ¿Ya? Eso lo pueden hacer veinte veces, ¿ya? Es súper bueno. Es como un auto masaje, ¿ok? Ya, se los dejo de tarea. Vamos a dejarlo de nuevo. Vamos a el hongar. Bueno, vamos a tomarnos de la silla y vamos a abrir el pecho y estirar. Ahí. Uno. Abdomen a dentro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Nueve. Muy bien. Ahora lo hacemos lo contrario. Estiro. Rodondeando la espalda. Junto. Rodondeo la espalda. Como que salgan, estirar la cadena hacia dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sol. Bien. Soltamos. Suavemente atrás. Tomando la espalda profunda y botando lento. Bien. Hacia adelante. Estiro profundo. Botando lento. Tres. Muy bien. La cabeza. Suavemente. Uno. Dos. A la derechita. Tres. No se levantan los hombros. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Y relajamos por un poquito. A la derecha. Toma aire ahí. Después al otro lado. Toma aire al otro lado. Bien. Relajada. Súper relajada. Tomo. Bo. Tomo. Bo. Tomo. Bo. La última vez. Tomo. Y go. Y pie de ahí. Cueño relajado. Extiendo lentamente las piernas con la punta hacia arriba. Y tomo aire. Y tira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y dejo. Bien. Eso sería todo. Nos vemos en la próxima cápsula. En la próxima clase. O como quieran llamarla. Pero háganlo porque lo va a ser muy bien. Así que ya saben. Un bueno o un cojín. ¿Ya? Cuídense mucho. Porque seguimos con este problema. Así que nos vemos en la próxima. Un besito. Un abrazo. Cuídense. 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 Cuídense.